Buenas tardes, estos son nuestros titulares. Los ladrones se ensañaron con el barrio San Germán. Habitantes del sector de la ciudad de la tierra firme aseguran que robos como este se producen casi a diario en el sector. 237 semáforos han sido vandalizados en lo que va corrido de 2021 en Medellín, lo que tiene desesperados a los conductores. Detrás de la mayoría de los daños están las bandas dedicadas al robo de cables. Alrededor de 1.600 personas participaron del encuentro Medellín y sus aliados que se desarrolló en Plaza Mayor. Durante los dos días del encuentro se concretaron 200 oportunidades de inversión y cooperación. 31.914 estudiantes presentarán las pruebas Saber 11 durante este fin de semana en la ciudad de Medellín. En minutos les contamos los detalles de los protocolos de bioseguridad y cómo avanza la jornada. En el cono de aproximación al aeropuerto Olaya Herrera hay más de 16.000 obstáculos para las aeronaves que llegan o salen de la ciudad. Esta es una de las razones por las cuales es importante pensar en el traslado de las operaciones aéreas al José María Córdoba. Falcao García confirmó esta mañana que regresará a la Liga Española. El Tigre se encuentra en Paraguay con todo el grupo de la Selección Colombia que mañana disputará un nuevo partido por las eliminatorias al Mundial de Qatar. Y en las noticias de la cultura y el entretenimiento continúa la Feria del Diseño, la plataforma de exhibición y negocios de este gremio más importante del país. Estamos en directo. Y hoy se vive la gran final del Festival Abierto de Parquesa, un espacio familiar que apoya la reactivación del sector comercial en la ciudad.